bienvenidos un día más a mi canal continuando os habíamos quedado y seguramente estáis escuchando la lluvia fuera del juego obviamente porque está lloviendo bastante y bueno he decidido arreglar un poquito esto porque nunca lo hago y he dicho bueno creo que ya es la hora de hacer algo aquí me he quedado un poquito bugeado si me he quedado un poquito bugeado es lo que tiene hacer las cosas como las hago yo voy a echar un poquito para adelante a ver si puedo salir por mi puerta bien ahora sí como entramos ahí bueno voy a dar la vuelta porque otra manera de entrar no me sé así que lo que quiero hacer hoy es arreglar un poco esto sí porque lo veo que no mola nada está todo desastroso así que voy a ver si me pongo al lío y empiezo a hacer un poquito de cositas y lo vamos viendo ahora gracias un pequeño corte para organizar todas las carnes etcétera y ahora miramos a ver qué es lo que hacemos de cuatro a seis días después resulta que me acabo de quedar sin leche así que no puedo continuar obviamente no no puedo continuar sin leche no no porque no mola porque si no no vamos a sacar suficiente dinero aunque se puede sacar el dinero igual y más con toda la carne que tengo pero lo que voy a hacer va a ser intentar no 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 cabe todo no cabe todo joder solo caben cuatro en serio no puedo meter seis por ejemplo no me jodas pero vamos a girar esto vale a ver nada no caben más qué pena qué pena sólo caben cuatro bueno vale no pasa nada vamos a sacar el bióculo por aquí lo que puedo hacer vamos a ver vamos a ver tenemos las vacas aquí y no sí voy a poner esto por aquí y voy a ver si las puedo llenar no sé cuántos machos tenemos aquí hembra hembra vale el macho ese hembra hembra vale y luego están los pequeñitos vale 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 pues bien vamos a empezar va vamos a pillar por ejemplo mira esta ahí está el pillador vale vale lo que le llena entero guay a cada aires se le puede sacar más se le puede sacar más vale se lo ponemos a la siguiente me faltaría esa vaca de ahí está y es allí desirnos y se va a quedar acá como a ¿Quieren irse o que? Vale, la siguiente... ¡Eh! No, bueno, a ver, ven. La siguiente serías tú, que no las quiero perder de vista. Vale, ahí lo tenemos. ¡Ay, está preñada también! ¡Pobresica! Bueno, pobrecica no, sino en el sentido de... ¡Joder! Son muchas vacas ya. En ese sentido, pues he dicho pobrecica. ¡Epa! Ven tú también. ¿Puedes venir o no? ¡Ven! Que no se me escapa aquí de la esquina, ¿eh? Vale, vamos a coger. Se lo voy a poner aquí mismo. A ver, a ver, a ver. ¡Ahí estamos! Bien, tenemos otro lleno. Vamos a poner este. Bien, ya está. Vale, la siguiente sería esta de aquí, ¿no? Sí. Ven conmigo, ¿puedes? No, porque está el pequeñito ahí. Ahora sí. Vente. Te voy a ordeñar. A ver, coger. ¿No? Vale. Ahora sí. No, esta no era. Esta no era, pobrecica, que esta ya la he ordeñado antes. Es esta de aquí. Ahí estamos. Bien, pues me voy llevando esto. Por aquí mismo, sí. Ya que por aquí no puedo pasar. Corre, 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 corre. Vale. Y, bien. ¡Hala! Eh... ¿En serio? Pues todo, está todo muy bien. Claro que sí. Se ha quedado ahí en el aire flotando. ¡Qué bien! Sin comentarios. Bien, me llevo esta también por aquí. Vale, así tenemos para más carne, obviamente. Huevos tengo de sobra, ¿eh? Huevos tengo de sobra, porque está todo esto lleno. Todo esto lleno. Todo. Así que tengo de sobra. Lo que pasa es que leche, la verdad, es que no tengo tanta. Leche no tengo tanta. Bien, vamos a salir por aquí. Vamos a hacer una cosa. A ver si... A ver si se puede. No sé si se va a poder. Es lo que quiero hacer ahora. Diréis, ¿qué será? ¿Qué será? Pues ya lo veréis. Vamos a entrar por aquí. Yo no sé... Yo no sé esto cómo va a ir. Pero voy a probarlo. Aunque ya estuvimos... Por aquí dentro con el vehículo este pequeñito. Os acordáis, ¿no? Cuando la pintura, etc. Vale, cerramos. Y ahora quiero llegar... En teoría... Me gustaría llegar hasta las cabras. Que las cabras están al fondo, ¿no? Sí. ¡Hostia! ¡Hostia lo que acabo de ver! ¡Qué gracia! Mirad. Un segundo. Un segundito, un segundito. Es que me ha hecho mucha gracia. Tú, 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 tú. Vale, pues ya tengo que poner los carteles también, ¿eh? Vale. Aparco... Tú, 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 tú. Por aquí mismo. Listo. Mirad. Mirad. Qué bonicos que son. Mirad. Qué gracia. Mirad. Me encanta. De verdad, me encanta. En fin, voy a revisar el tema de las comidas. O sea, esto... Vale, lo rellenamos. Perfecto. Eh... ¿Perdona? ¿Cuándo? ¿Y cómo? ¿Cuándo y cómo? ¿Cuándo y cómo? ¿Cuándo y cómo se ha escapado? ¿Cuándo? ¿Y cómo? ¿Si está cerrado? ¿En serio? La última vez que entré fue grabando un gameplay. No he vuelto a entrar por aquí. Vale. Tenía que haberla soltado. Liberar. Liberar. Ahí estamos. Pues no sé cuándo... No lo sé. Voy a dormir para que salga de día. Y no sé cuándo ha pasado eso. Bueno, hacemos esto. Ya está. Vamos a dormir, va. Pues es curioso porque no sé cuándo ha ocurrido eso, la verdad. No lo sé. No lo sé. Qué mal rollo da esto, ¿no? Bueno, ponemos esto aquí. Y ahora... Las hembras, ¿dónde están? A ver, esto es un macho, ¿no? Sí. Claro. Solo hay que verle... Vale. Esta es hembra. ¿Ese es otro macho? ¿En serio? ¿Tengo dos machos y una hembra? Esto no me mola. Esto no me mola. No. Yo creía que iba a sacar más leche de aquí, pero veo que no. Bueno. Pues nada. Venga. El macho este me lo voy a llevar, sí. Sí, sí, no quiero tantos machos. O sea, cuando no tengo suficiente. Lo voy a meter aquí. Que se quiere escapar. El torico. No. No, vete. Mira, mira cómo vienen. Oye, ¿cómo se han subido aquí arriba para hacer esto? Me lo pregunto, ¿eh? Vale, viene por aquí. Entra. Estos son tus nuevos compañeros para vivir. Tus nuevos compañeros. Vale, el caballo de comida tiene que ir bien, ¿verdad? Yo creo que sí. Tengo que recoger todo esto. Siempre digo lo mismo y nunca lo hago. Pero lo haré, lo haré. El caballo va bien. Vale, pues la otra ya habrá terminado, ¿no? Con la leche. Si es que solo tengo pa' una. Es un rollo. Casi se me escapa. Vale, que un poquito, ¿no? Pues lo voy a dejar ahí, ¿no? Yo creo que sí. Necesitamos más cabras. Sí. Bueno, pues me llevo esto. Sí, me lo voy a llevar de aquí. ¿Por dónde salimos? Por la derecha mismo, ¿no? ¿O qué? Se puede. Voy a dar una vuelta por aquí. Pum. Pum. Tardo menos girar. Vale, abrimos. Y ahora sí. Nos vamos por aquí. Pues qué lástima que me falte leche, de verdad. Qué lástima. Iba a ir a vender la carne hoy también, pero creo que no. Que no lo voy a hacer hoy. No. No, porque no he conseguido tanto como yo quería, sinceramente. Así que tendré que seguir haciéndolo. Porque, fijaros, creo que solo he conseguido tres o cuatro neveras nada más, ¿eh? Aunque. Aunque. Tengo por aquí. Pues ahí. Pues ahí. Se está secando. Cinco neveras tenemos aquí. Y después tenemos todo esto también para recoger. Que yo básicamente lo que hago es lo dejo en el suelo. Sí, está mal dejar en el suelo el producto. Muy mal. Pero no pasa nada, ¿eh? Está barrido y fregado el suelo. Y eso he acabado de pasar hace un momento con el coche. Pero bueno, no pasa nada. Bueno, voy a charlar en el vehículo ese. El pequeñito. Pues yo hago esto. Lo dejo todo aquí. Y ahora cojo una nevera vacía. Y lo voy recogiendo. Y ya estaría. Y ya estaría. Si es que tenemos un mogollón de comida, ¿eh? Y estas neveras también tienen su carne, su cerdo y tienen su todo. Vale, ¿qué voy a hacer? ¿Vas a pasar esto a esto? ¿No? Sí. Ya sí. Tengo yo en esa nevera. Y ahora esta nevera la dejo aquí. Tranquilamente. No, ya estaría. Ya a ver si puedo conseguir más leche. Se pueden ordeñar dos veces al día. Aunque podría volver a ordeñarlas. Porque como he dormido, creo que puedo. Y son dos veces al día, como he dicho hace un momentico. Pues creo que puedo, ¿no? Vamos a probar. A ver. Vamos a poner esto por aquí. Y se la dejamos ahí. A ver. Usted primero. Si consigo hacerlo. Usted primero. Vale, ahí está. Vale, sí, sí. Guay, guay. Este hay que recogerlo, pero lo haré con lo otro. O sea, sé. O sea, sé. Lo haré con esto. Un segundo. Vamos a dejar esto por aquí. Y vamos a coger esto. Hombre, ya de paso. Pues aprovechamos, ¿no? Ya que tal. Salgo por aquí. Oh, la vaca. Hola. Vale, es verdad. Sí, sí, tonto. Sí, tonto. Sí, tonto. Sí, tonto. Vale, recogemos esto así. Las voladoras también. Y creo que ya está. Vale. Bien. Una hecha. La siguiente, tú misma. Ahí vamos. Vale, entonces esta ya está. La siguiente sería... Vamos a coger a esta. ¿No? Hemos dicho que... Ahora no sé cuál es la que ya está y la que no está. Qué bien. Puede ser que sea esta la que ya está o la que no está. O es aquella. No lo sé. Me he liado en un momento. Vale, ahí tengo otra vaca. Que me lo está llenando. Bien, hemos llenado uno, ¿eh? Hemos llenado uno. Y creo que ya estaría, ¿no? No sé si esta... A ver. Que venga un momentito por si acaso. Vamos a cambiarla. Eh, no. Ven. Vale. Juraría que la había cogido, pero vale. Bien. Esta ya está, entonces. Y esta creo que también. No me voy a asegurar más que nada porque se han movido. Y se me han liado y ya no sé cuál es cuál. Pero yo creo que ya están todas, ¿no? Creo que sí. Sí, están todas ya. Vale. Bien, pues me llevo esto también. Que sea 14. Me sirve. Para la comida. Pues ahora puedo seguir con la carne, ¿no? Tu, 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 tu. Guay, 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 guay. Me he dado más vacas para sacar más leche. Porque no está nada malo lo que hemos sacado. Pero si tuviésemos más vacas, pues mejor. Y la próxima vez, cuando me ponga a ordeñar, lo que haré será ponerles cubos. Los cubos que tengo guardados los puedo traer aquí. Cuando ordeña una, le pongo un cubo. Así es una manera de no perder el tiempo cuando tienes muchas vacas. Te vas guiando por eso, ¿no? Es decir, he ordeñado a una, le pongo un cubo. Ordeña a otra, otro cubo. Así las que están libres, sabes que son las que tienes que ordeñar. Y no te lias. Como yo me lio. Y no te lias. Vale, pues me falta todo esto aún, ¿eh? Uf, hay mucho, hay mucho, hay mucho. Pero mola, mola, mola. Porque vamos a llenar el camión. Lo venderemos. Ahora mismo tengo 1.391 de dinero. Y doy por hecho que con esto vamos a conseguir mucho más. Obviamente. Así que nada, voy a dejar por aquí gameplay. Espero que os haya gustado, sinceramente. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis. Dejar un like. Dejarme compartir. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Un saludo. Y a cuidarse.